Hola clipetes y bienvenidos al cuarto capítulo del instructorial de movilografía con el Xperia T Llevamos ya varias semanas aprendiendo a exprimir al máximo la cámara de nuestros móviles y espero que durante todas estas semanas hayáis aprendido y hayáis mejorado vuestras aptitudes para hacer fotografías con el móvil Si te acabas de incorporar al curso ahora te recomiendo que veas los capítulos anteriores donde hablamos de cosas un poco más básicas porque en este capítulo vamos a meter la directa y os voy a hablar de aplicaciones, trucos y de un accesorio muy chulo y que os va a gustar un montón ¡Vamos allá! La compensación de exposición La velocidad de obturación y la apertura de diafragma No te va a servir para nada si no la tienes limpia Hoy vamos a descubrir cómo resolver algunas situaciones muy comunes donde es bastante habitual meter la pata Pero antes una buena noticia sobre el concurso Y es que aunque ya os comenté que cuando terminase el curso daría todas las bases para que pudieses participar es que no paráis de preguntarme Sí, se puede participar desde cualquier parte del mundo Ahí está, el resto ya lo veréis cuando saquemos las bases Otra cosa que me habéis comentado muchos es que no todos los móviles permiten hacer tantas cosas como el Xperia T Por eso hemos elegido el Xperia T para poder hacer este curso porque tiene un montón de funciones En cualquier caso el curso intenta dar consejos genéricos para cualquier tipo de móvil pero hay tantos y tan variados que es complicado el que las cosas estén exactamente igual Pero ojo, que si buscáis bien hay muchas que son parecidas y que valen para lo mismo Y las que no lo son pues las vamos a intentar solucionar con unas cuantas aplicaciones que vamos a ver hoy En la anterior entrega os hablé del flash y de que a mí me gustan más las fotografías sin flash porque mantienen la iluminación natural de la escena Pero hay veces que el flash no solo es útil sino necesario ¿Para qué nos va a resultar muy útil el flash? Pues por ejemplo en aquellas escenas en las que hay una puesta de sol estamos haciendo una foto a un amigo con el sol detrás Si no utilizas ningún tipo de flash tu amigo va a salir negro y solo se va a ver el sol de atrás ¿Cómo solucionamos esta escena? Pues utilizando el útil flash de relleno que es un tipo de flash más suave que el flash normal que tiene en cuenta la luz ambiente y que en definitiva es una luz de complemento Yo prefiero utilizar el flash de relleno al flash automático porque el flash automático suele ser un flash más fuerte a planar los rasgos y es que el flash automático lo que hace generalmente es iluminar demasiado los objetos que tiene más cerca y dejar oscuros los objetos que están más lejos Cambio de tema y os voy a hablar de un truco muy útil que es aprender a enfocar el punto de interés En este caso tendríamos aquí modo de enfoque y tenemos enfoque táctil, detección de rostros enfoque automático múltiple y enfoque automático de punto único Generalmente lo que va a hacer nuestra cámara es enfocar al centro porque piensa que en el centro está nuestro punto de interés pero nuestro punto de interés puede estar en cualquier sitio de nuestra captura En este caso lo ideal es que para que nosotros le demos más importancia a ese punto podamos elegir donde queremos que enfoque así el interés de la imagen irá directamente hacia ese objeto Generalmente el enfoque que nos va a resultar más útil es el enfoque táctil Si veis el globo no está en el centro pero nosotros queremos que sea el objeto que esté enfocado Así que pulsamos, veis que sale un cuadradito que nos dice la zona que hemos enfocado y fotografiamos, se sigue manteniendo después se pone en verde ¿Que queremos enfocar otro punto? Tendríamos que pulsar la pantalla, apretaríamos y como veis por el cuadradito verde está enfocando al punto al que hemos seleccionado con el dedo Otro tipo de enfoque que tenemos es el de detección de rostros En este caso nos puede resultar especialmente útil cuando queremos hacer fotos a nuestros amigos y que su cara no sea la que sale desenfocada También tenemos el enfoque automático múltiple que coge varios puntos preprogramados y hace una especie de media para que salgan enfocadas la mayor cantidad de cosas posibles en nuestra escena En todos estos casos la cámara además de enfocar los puntos que nosotros hemos seleccionado ajustará los parámetros para que esos puntos en concreto salgan perfectamente expuestos Por eso también es importante saber y conocer cuáles son los distintos tipos de medición La medición es una herramienta que nos permite modificar el modo en el que la cámara mide la luz de la escena La medición media es la más usual y la más recomendable y consigue que todo salga correctamente iluminado Hay veces que la medición media no es capaz de captar los detalles en las zonas más oscuras y en las zonas más claras en las imágenes sobre todo que tienen mucho contraste En estos casos utilizaríamos la medición centro o puntual que son exactamente el mismo tipo de medición lo que pasa es que uno reduce más el punto de medición de luz y otro lo amplía más A la hora de realizar una fotografía en alguno de estos dos tipos de medición tenemos que asegurarnos muy bien de que seleccionamos con bastante precisión el punto al que queremos que se le dé la mayor prioridad de luz porque será el que mejor luz tenga en nuestra fotografía Una de las ventajas que tienes con la cámara del móvil con respecto a las cámaras clásicas es que te puedes descargar aplicaciones Aquí tengo por ejemplo 5 descargadas Instagram Una red social que permite compartir nuestras fotografías con nuestros amigos Aquí ya sabéis que si queréis compartir las fotografías con las que vais haciendo pruebas soy arroba carolina d y podéis utilizar el hashtag instructorial y mencionarme para que pueda ver las fotos Claro Snapseed Una aplicación gratuita muy muy chula que nos permite aplicar correcciones a las fotografías y además aplicar filtros Esto una vez que tú ya has hecho la fotografía con tu cámara En Snapseed puedes elegir la foto que quieras y puedes hacer ajustes automáticos puedes ajustar color, iluminación, contraste puedes recortar la imagen también para subirla directamente a Instagram la puedes poner recta y puedes utilizar diversos filtros Por ejemplo si estamos utilizando una imagen como esta que es de piedra y es una catedral le va a venir fenomenal o el blanco y negro o también el efecto drama Pero si hay aplicaciones que son importantes son aquellas que te permiten modificar los parámetros directamente cuando estás tomando la foto es decir en el modo cámara En este caso por ejemplo los usuarios de iPhone podrían utilizar el Camera Plus y si estáis utilizando Android el Pro Capture y como veis abriendo la aplicación han aparecido pues un montón de opciones como la exposición, el flash esto por ejemplo que es el tipo de iluminación que tenemos en la escena y que viene muy bien para aquellos androides que no tengan tantas funciones como el Xperia T si tenéis el Xperia T pues tampoco os viene mal las otras dos aplicaciones que tengo por aquí es el 5 step photo que es para hacer fotografías en 5 pasos muy sencillo es como una especie de guía para que te salgan perfectas tú le dices el tipo de fotografía que quieres hacer y él te dice cómo hacerlas aquí por ejemplo también tengo descargada la aplicación Cimera que es parecida a la Pro Capture esto son sólo unas simples ideas así que tenéis que investigar en vuestras tiendas de aplicaciones y encontrar la que más se ajuste y aquí tengo el accesorio que os quería enseñar que son ópticas que nos permiten ampliar las posibilidades creativas que tiene el objetivo de nuestra cámara del móvil los hay con diferentes efectos los hay polarizadores los hay con filtros de colores los hay también con efecto calidoscopio pero los más útiles son aquellos que nos van a permitir hacer gran angular, tele o incluso macro este por ejemplo es un hoyo clip que iría encajado en la esquina del smartphone este por ejemplo está pensado para un iPhone también tenemos ópticas como esta de la marca Gizmon que tienen pinza y que nos permiten colocarlo en cualquier smartphone y casi casi también en cualquier posición lo que nos permite ponerlo en la cámara delantera y hacer videoconferencias gran angulares por último y el que yo voy a utilizar es este de Koda que es muy muy versátil hay también de otras marcas que utilizan imán ponemos un aro metálico alrededor del objetivo y lo único que tenemos que hacer es poner nuestra óptica directamente imantada así que ya estamos listos ¿no? pues hala nos vamos a hacer fotos me he venido al Manzanares el río de Madrid con mi mejor amigo Triki el otro día le gustó mucho el chocolate con churros bueno la verdad es que le gustan más las cookies y hoy le he prometido una visitilla por el Manzanares y un retrato ¿qué pasa? pues que a la hora de hacerle el retrato a él lo que le apetece es que salga el césped y ese fondo pero el sol está ahí con lo cual esto es una clara fotografía a contraluz en una situación normal nosotros veríamos a Triki y diríamos venga va retrato y cogeríamos y haríamos vas foto y el resultado es este lo que sucede en una escena de contraluz es que como hay mucha diferencia de iluminación entre la parte de detrás y la parte de delante la escena falsea la medición con lo cual nos queda la imagen muy iluminada por detrás pero nuestro objeto del primer plano en este caso nos queda absolutamente oscuro así es que no se ven esos bonitos ojos como dos faroles que tiene Cookie Monster para hacer un buen retrato a Cookie Monster lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el modo retrato porque es un retrato y le queremos dejar muy guapo la segunda cosa que tenemos que hacer es poner el flash de relleno que os comentaba en la parte teórica así que ahora le vamos a hacer el retrato de Cookie como podéis ver ahora el resultado es muchísimo mejor mi amigo está iluminado porque el flash de relleno ha hecho que se ilumine también el objeto que tengo cercano pues estaba yo tan tranquilamente andando por el Manzanares cuando me he encontrado con este pedazo de puente y me parece que es un ejemplo perfecto para poder utilizar mis ópticas gran angular vamos a probarlas los objetivos que vienen en los smartphones tienen un ángulo limitado con lo cual si queremos hacer fotografías en gran angular para poder hacer por ejemplo este tipo de edificios o de construcciones o también fotos de grandes grupos de amigos necesitamos una pequeña ayuda de las ópticas que nos enseñaba antes así que si hacemos la foto directamente y sin la óptica nos quedaría algo así está chula pero yo lo que quiero es cuando se la enseñe a mis familiares o a mis amigos que vean toda la estructura del puente porque me ha parecido muy divertido así que lo que voy a hacer es sacar mi óptica magnética la voy a colocar en la parte de atrás del esperia y ahora voy a hacer mi foto como veis en esta foto ahora tengo más ángulo ha salido el puente completo incluso ha salido un poco de cielo este tipo de objetivos no son muy 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 buenos con lo cual es probable que en algunas ocasiones os viñetee es decir que os salgan cosas negras en las esquinas porque no se ajusta perfectamente al objetivo o que incluso haya determinadas distorsiones este es un pequeño peaje que vas a tener que pagar si quieres ampliar el ángulo de cobertura de tu smartphone ahora os voy a hablar de los modos de medición que os comentaba en la parte teórica y para eso voy a hacer una foto para allá ahora mismo estoy en una situación donde la escena está muy contrastada con lo cual voy a utilizar primero para empezar una medición media hacemos la foto con esto hemos conseguido una foto que está bien expuesta porque si os fijáis se ven bien los detalles de los objetos y también del cielo pero que pasa que en las zonas de sombra se pierden los detalles casi por completo si queremos que salgan detalles en las sombras tendremos que elegir la medición puntual lo que hacemos es poner el centro en el objeto que queramos sacar los detalles pulsamos un poquito el botón de disparo y sin soltar pero sin hacer la foto volvemos otra vez hacia el encuadre que queremos como veis ahora hemos conseguido obtener los detalles de las zonas oscuras que teníamos antes al medir en una zona de sombras el cielo que es una zona de luces nos ha salido quemado la medición puntual lo que va a hacer es medir siempre el centro de nuestra captura que pasa que si lo que queremos es que la medición esté perfecta en un objeto en concreto lo que tenemos que hacer es poner ese objeto en el centro presionamos el disparador hasta la mitad es decir bloqueamos la exposición y entonces reencuadramos ahora mismo tengo apretado el botón y si os fijáis tendría la misma medición de luz para toda la escena pero la perdería si soltas el botón recordad que todas estas fotos también las podéis sacar con Cimera con ProCapture y utilizar todas las aplicaciones disponibles en las tiendas de aplicaciones que son un montonazo para practicar y para buscar vuestro propio estilo y hablando de aplicaciones una de las aplicaciones que me gusta mucho y que tiene el Xperia T es una en la que puedes ver las fotografías la cantidad de fotografías y donde han sido sacadas pero más chulo todavía poder ver todas las fotos que estoy haciendo en el Globe View luego este terráqueo interactivo que ya os hablé en el videorama ¿qué? ¿os habéis perdido el videorama? bueno es que no tenéis perdón yo me quedo aquí retocando esta fotito que voy a subir ahora mismo ahora mismo a Instagram nos vemos en el siguiente instructorial que ya es el último practicad mucho ¿y qué? ¿que os gusta mi gorro R2 de 2? pues no me preguntéis donde lo he comprado porque me lo ha hecho mi abuela ah que es chulo